Buenas damasquinos, aquí estamos para hablar sobre un juego que me regalaron en mi cumpleaños, unos amigos míos, y bueno, precisamente me lo regalaron para que le hiciera el vídeo porque no estaba o no habían visto vídeos por ahí de este juego y la verdad es que les llamó la atención porque, bueno, siendo de lo que es, que no hubiera nada, pues les extraño. De hecho yo cuando me los dieron estuve buscando por foros y demás e incluso hay gente que, sí, hay gente que habla sobre este juego, pero simplemente para preguntar si tienen las instrucciones. Antes de ir al suelo, si me veis un poco extraño en la cara, es porque, bueno, no sé si os lo he contado otras veces, pero os lo cuento ahora, soy de esas personas que tienen la suerte de ser alérgica a su sudor y encima soy de Sevilla, no sé si sabéis lo que eso implica, pero en Sevilla hace calor muchas veces hasta en invierno, ¿vale? Es que aquí no realmente frío, frío, pues sí, hay, pero al mismo tiempo no hay. Y bueno, pues eso, que además soy fácil de ponerme a sudar, así que la hemos liado. Pero bueno, ahora estamos en una etapa muy mala para ver. Que eso, que vamos al suelo y vamos a ver qué tal es el juego, ¿no? Y bueno, estamos hablando del juego del Señor de los Anillos, la trilogía está de la compañía Dinova. Si sabéis algo de este juego, probablemente los hayáis visto que está la trilogía o los juegos por separado, uno verde, uno rojo y uno azul, me parece. Y bueno, pues lo que me regalaron mis amigos fue este juego. Es un poco incómodo de guardar porque no sigue los estándares de los otros juegos, ¿vale? Ni son de este tamaño para meterlo ahí cómodamente, ni son chiquititos que me quepan ahí. Así que bueno, ya buscaré algún otro sitio donde meterlo. Lo abrimos y nos encontramos con esto. Aquí vamos a poner los peones que vamos a ver debajo de los tableros y un dado de 6 cada, que dependiendo de dónde buscáis, pues es de 6 o es de 12 y realmente si buscáis las instrucciones no dice nada. Así que bueno, tenemos las instrucciones del primer juego, ¿vale? Te os voy a enseñar, ¿vale? Así por encima. Es tipo folleto. Pensaréis que, bueno, hay gente que no le gustan las instrucciones tipo folleto. Bueno, a mí personalmente me dan igual. Siempre que no sea una cosa que haya que usar mucho porque, bueno, al hacer así, abrirlo y cerrarlo, abrirlo y cerrarlo, pues se te va, se te termina estropeando. Esta es la del segundo juego, la de dos torres, obviamente. No sé si conoceréis la trilogía, pero bueno, supongo que si estáis viendo este vídeo, pues o bien habéis llegado a este canal precisamente para ver el juego, o bien sois suscriptores míos y creo que ahora mismo no estáis viendo nada ahora que lo estoy pensando porque la luz que tengo es un poco mala, ¿vale? Y este es el tercero, El Retorno del Rey. Grandes películas para mi gusto, pero siempre es lo típico de siempre. O sea, siempre es lo típico de siempre. Yo hablando como siempre, perfecto. Pues lo que le ocurre a estas películas es lo de siempre. Si os habéis leído los libros, las películas no valen un pimiento porque tienen muchos fallos, ¿vale? Entre ellos fallos en plan, pues por ejemplo, hacer que la hija de Theoden se haga con el reino de Rohan, ¿vale? Cuando eso no ocurre realmente en los libros. Y lo hacen así porque aquí, bueno, en este periodo, en esta época, o en la época de las películas, se dio ese momento, diría, feminista en el que hombres y mujeres tienen que ser iguales y para dar esa sensación de igualdad, pues se cargan un poco la idea de Tolkien, porque Tolkien basó sus libros siguiendo las ideas medievales. Y en la Edad Media, una mujer no era la primera que heredaba si había algún tío antes que pudiera heredar. Y eso es lo que hizo Tolkien, pero en las películas lo cambian, ¿vale? Bueno, pues este es el tablero de la primera película. Somos seis facciones, un poco raras englobadas algunas, pero bueno, son seis facciones y tú empiezas con tu ciudad y una serie de puntos donde vamos a poder conseguir dinero, ¿vale? Este dinero lo vamos a gastar en estos otros puntos, en comprar cartas que nos van a servir para pelearnos con el resto de jugadores y en subir la fuerza. La fuerza hay que subirla al nivel 12 para poder invadir otras ciudades y conquistarlas, ¿vale? Y bueno, ya os haré el tutorial de este juego por otro lado, para que lo veáis un poco. Antes que nada, os quiero aclarar una cosa. Estos juegos no son demasiado inmersivos, ¿vale? Son juegos ideales para veros primero la película y después jugar al juego. No al revés, no juguéis al juego y después veáis la película porque el juego realmente no te hace sentir ese espíritu del Señor de los Anillos. Molan los juegos, pero no son como por ejemplo el juego de trono de juego de tablero de Edge, no sé si lo conocéis o no, pero bueno, si lo conocéis, pues ese juego a mí me da la sensación de que realmente estás sintiendo que estás imponente y estás peleándote con otras casas reales, ¿no? Pero en este juego, bueno, pues son eso. Como juego está interesante, pero quizá inmersivo, 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 lo que se dice inmersivo pues no resulta mucho, sobre todo si no veis la película antes. Y a ver qué habla el segundo tablero. Ahí estamos. Por cierto, los tableros son muy bonitos, ¿vale? Este es más tipo ajedrez y en principio podría parecer que es para dos personas, pero es hasta seis personas. El juego está... Yo cuando lo vi primero pensé, joder, aquí han metido la gamba esta gente porque si el primer tablero es de seis personas y el segundo es de dos personas, pues aquí la cosa se ha liado, ¿no? Pero bueno, aquí hacen un apaño y hacen el típico apaño que muchos conoceréis y deduciréis, pues ese es el apaño que hacen para convertir un juego de dos personas en un juego de seis. Tampoco está mal el apaño que hacen, no funciona demasiado mal, pero bueno, aquí en este lado empieza la compañía del anillo y en este otro lado, bueno, la compañía del anillo en realidad no, pero bueno, comienzan los buenos, ¿vale? Y aquí comienzan los malos y lo que tenemos que hacer es llevar a algunos de los buenos hasta la Mordor y bueno, ya eso es lo que consiste la segunda película, me parece que justo acaba por ahí, más o menos. Y entonces empezaríamos con la tercera película. Vamos a ver, de nuevo otro tablero bastante grande, bonito y con un arte que está bastante chulo. Y bueno, volvemos a tener seis jugadores claramente diferenciados. Aquí vamos a usar, me parece que son, no sé si es uno o dos peones, creo que eran dos peones, y tenemos que conseguir la primera facción que llegue al monte del destino, es decir, al volcán donde se forjaron los anillos, pues gana. Da igual que sea bueno o que sea malo. Es lo que os digo, la idea no está mal, pero realmente si tú no conoces la historia del señor de los anillos, jugando estos juegos no te vas a enterar de nada, ¿vale? Pero bueno, el juego está bastante interesante. O sea, a ver, los juegos estos los veo bastante interesantes para jugarlo eso, después de haberos visto las películas. Y bueno, pues aquí tenemos estos, iba a decir mipples, estos peones, pues y estas torrecitas de plástico, que veremos más detenidamente en el tutorial, son del primer juego, junto con estas tarjetas que van a servir para pelearnos, ¿vale? Después tenemos estos otros, que van ahí enganchados en las peanas estas, que son para este juego, además de estas losetas, estas y estas, ¿vale? Que ya veremos en profundidad. Y estos últimos peones, que son un poquito más chiquititos, van a ser los que van a venir para este tablero, en el que también vamos a usar estas mismas peanas. Es una cosa que han usado... En realidad, si os compráis la trilogía por separada, os trae más componentes que si las compráis juntas, porque, bueno, el inserto, como habéis visto, es un poco incómodo. En realidad, si hubieran hecho que esto llegara hasta aquí, si lo pones... Vamos a ver. Si tú pones esto, que el reborde este llegue hasta el borde este, es decir, que esto fuera plano hasta el fondo, desde aquí arriba hasta el suelo, pues cabrían muchas más cosas. Pero los tableros ya no lo podrían sacar relativamente fácil porque se te van para el fondo, ¿vale? No tienen ningún tope. Entonces, lo que podrían haber hecho es hacer un recuadro un poquito más grande y esto sería más amplio, cabrían más cosas y podrían haber metido esto tranquilamente. O incluso, pues esto, que es zona hueca, a hacer un inserto ahí que sea más profundo. Pero bueno, estas son las manías de los insertos, que cada uno los diseña o los piensa de una forma distinta y a su gusto, ¿no? Pues eso, que dentro de unos días, o sea, dentro de unos días, no sé, siempre digo para la semana que viene, pero muchas veces lo que hago es colocarlo al día siguiente. Así que no sé cómo voy a llevar a cabo este juego, pero bueno, seguramente veáis el tutorial de este juego, después su gameplay, después el tutorial de este juego, después su gameplay y después el tutorial de este juego y después su gameplay. Para que sepáis más o menos, o sea, veáis el tutorial, veáis cómo funciona y veáis el gameplay y veáis más o menos cómo se van haciendo las cosas de cada juego, ¿vale? Como es una trilogía es un poco complicado de hacer de otra forma, pero bueno, creo que es lo mejor para que todos nos enteremos si me estáis siguiendo en el canal y si venís por de fuera, en realidad da igual cómo lo hagas, creo yo. Pero bueno, eso, que espero que os haya gustado el unboxing, que no conocíais el juego y ya sabéis, si tenéis curiosidad por este juego, alguno de los tres, nos vemos próximamente. ¡Buen camino!